23, no, 24, son 2023, estamos en el 2023 todavía, es, no son, eso es, vamos a entrar, es, semos, semos, y nos vamos para el 24, a ver cómo acabamos, pues bien, con salud, salud para todos, venga, hasta luego, Lucas. Bueno, pues sabemos que Anabel Pantoja ha pasado la noche vieja con su tía Isabel, ha sido la única junto a su hermano Agustín, que no la ha dejado sola en esta nueva entrada de año, justo, precisamente, hace un año, Anabel Pantoja estaba en Canarias, con Julen Pereira, y también con Isa Pantoja y Asnraf, juntos celebraban una noche vieja canaria, llena de baile y pasándoselo muy bien, a Isabel Pantoja, tanto que le decían que estaba mal, estaba fatal, pues la vemos aquí, bueno, pues yo creo que más divertida que nunca, con la única persona que no le ha dejado de lado, su hija tampoco, pero dice que, su hija Isa, pero dice que ya está harta también de los desplantes, un poco de la madre, el que está hartito y no quiere saber absolutamente nada, es Kiko Rivera. El DJ ha puesto una foto de una de sus actuaciones en uno de los especiales de noche vieja en televisión, pero lo que ya más ha llamado la atención ha sido el mensajito para desear el feliz 2024, lleno de indirectas, como no podía ser de otra manera, a su madre. De ella dice, bueno, no se refiere a ella, pero dice que él, evidentemente, la gente que no sume, pues que hay que apartarla de la vida. Le hace su madre, Isabel Pantoja, y también su hermana Isa. Termina diciendo que para las personas que no se han portado bien con vosotros, regaladles el silencio y la indiferencia, porque eso es lo que más molesta. Silencio e indiferencia que Kiko Rivera, pues no sabe cumplir, porque él tiene un problema con las redes sociales y le da el dedito siempre que puede. Es verdad que ya no está en directo, pero en cualquier caso, a cada noticia que sale de su hermana o de su madre, siempre tiene que dar una réplica en forma de zasca para tener él la última palabra. Una familia rota, veremos si 2024 la regla, yo lo dudo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos. Y en el canal principal, Jack de Corazones. Gracias por estar ahí.